Amigos, ¿cómo están? Yo soy Florencia, muy bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les traigo algo que estuve haciendo en este último año y en estos últimos meses. Es una idea nueva. ¿Qué es eso? Espero de corazón que les sirva, que les sea útil. Y la verdad es que tal vez les puede servir como inspiración para realizar su propia idea y desarrollarla y ganar a partir de ella. Hace unos cuantos años atrás. Hace unos cuantos años atrás. Fue hace 84 años. Tenía un emprendimiento que se llamaba Flor Accesorios. En el cual yo realizaba diferentes accesorios artesanales. Como por ejemplo, coleritos, pulseras, broches, collares, carteras incluso. Todo artesanal. Es decir, la mayoría de los accesorios estaban realizados en base a crochet, macramé, algo muy poquito. Y cuerina ecológica o cuero ecológico, como ustedes le pueden llamar, o eco-cuero. Y bueno, y la verdad es que de ahí, bueno, se podía sacar alguna ganancia. Estoy arruinado. Y yo quebrado. Y yo estoy engumado. Pero la verdad es que acá, en mi departamento, por ejemplo, la gente prefiere comprar a veces los accesorios ya prontos. Entonces, lo que yo tenía que hacer muchas veces era... Para poder generar algún tipo de ganancia. Es decir, salir a recorrer tiendas, ir a diferentes lugares, vender incluso en la feria. Y se sacaba. Algunas ganancias se sacaba. Podía sacar un dinerito que está. A mí me sirvió mucho porque yo, por ejemplo, cuando quería salir y era un poco más grande, era adolescente, y no tenía por ahí todo el dinero que me daban, no me daban todo el dinero para salir o lo que fuera, tenía que generar mis propias ganancias. No existe tal cosa del dinero fácil. Y esa idea creo que fue de mucha utilidad, al menos para mí. Entonces, hubo un tiempo en el cual tuve que parar por el tema de los estudios porque no podía dedicarme a las dos cosas y tuve que priorizar. Pero, si vos tenés un poco de tiempo, podés desarrollar esa idea. Te digo, también otra de las ideas que estuve desarrollando este último año fue realizar un emprendimiento propio, digamos, vendiendo cosas que tenía en mi casa. Por ejemplo, quería cambiarme heladera, la vendí, cambié por otra. Quería cambiar mi cocina, también tuve que venderla. Así con diferentes artefactos. No hay satisfacción más grande que el dinero bien ganado. La cama, libros que tenía también, que a veces estaban ocupando lugar porque no eran del área específica a la que estoy estudiando, pero sí habían quedado por mucho tiempo en mi casa. Los vendí. Y tengo más para vender. Ropa, también, que muchas veces, en algunos casos, bueno, la ropa se puede cambiar, donar, lo que fuera, pero la podés vender también. Accesorios, también, que yo una vez había comprado por cantidad para revender, también fui y los revendí. También, este, podés vender lo que sea desde tu casa. Yo te digo que también estuve vendiendo productos nuevos y productos usados. Una de las ideas que te conviene realizar es ponerle una marca a tu producto. Si deseas vender, en este caso, como emprendedores, tenés una marca de X o cual producto, si sabes lo que vas a vender específicamente. Y a quién va dirigido ese producto, tenés que desarrollarle tu propia marca. Y en este caso, por ejemplo, las primeras ventas que yo había realizado hace muchos años, tenían el nombre de Flor Accesorios. Tenían una página de Facebook. En ese momento, Instagram no se usaba mucho. Y yo vendía por esa página. Había mucha gente que me encargaba. Mis compañeros de estudio, mis compañeros de trabajo, algunos conocidos también. Y me encargaban y yo iba. Pero tenía que moverme mucho. Después, otra de las cosas que también me ayudó en la venta, más allá de la marca, fue también tener un poquito de conocimiento en la edición para poder promocionar bien los productos y las cosas. Por ejemplo, en ese momento que yo tenía esa marca, ese producto, digamos, que eran los productos artesanales, una tía que tenía me había hecho el logo que decía Flor Accesorios en un programa que se llamaba Corel, que yo en ese momento no tenía mucho conocimiento de edición. Y hoy en día, por ejemplo, yo cuando quiero hacer mis ventas, utilizo mucho tanto la página como la plataforma de Instagram y realizo todo por ahí. Y también tengo, por ejemplo, una aplicación descargada en el celular, que es Canva. En Canva realizo, bueno, muchas imágenes para poder promocionar y poner ofertas. Utilizo también mucho las historias de Instagram. Porque ahí la gente mira, también utilizo mucho la página y edité la página de tal manera que, bueno, que se pudiera ver qué era yo. Por ejemplo, en la biografía le puse la foto de mi perfil porque era Florencia, para que sepa que soy yo la que estoy vendiendo. En la descripción, emprendedor. Y los productos, bueno, venta de garage en este caso, porque estoy vendiendo de todo un poco. Pero pienso a futuro, si Dios quiere, desarrollar algún producto como los que estaba vendiendo antes. Porque sé que, aunque había que moverse, me generaban una ganancia. Y creo que voy a estar un poco más establecida a futuro como para poder tener un lugar propio, para poder vender y un espacio. Pero eso, vamos a dejarlo para futuro. Te voy a convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. Lo he enviado al futuro. Como una proyección. Si Dios quiere, si Dios lo permite. Así que, bueno, estas son algunas ideas que te pueden servir. Utilizar las plataformas digitales, Instagram. Bueno, en Facebook se puede vender mucho. Realizar los vivos. Realizar sorteos. Utilizar las páginas de Instagram. O cualquier otra que tenés disponible. Incluso he visto que algunas personas utilizan TikTok. Yo no soy mucho de eso. Sí utilizo Instagram para vender. Y las historias. Desarrollar bien un tipo de estética con relación a ese tipo de ventas. Es decir, a realizar imágenes que llamen también un poco la atención de los productos que se están vendiendo. Y elegir una categoría. Y yo por ahí estuve generando ingresos pequeños. Pero efectivos. Espero de corazón que te haya servido este video. Que te haya gustado. Y sin más, me despido. Espero que te sirvan las ideas. De todo corazón. Muchas gracias por ver. Chao.